¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? ¡Estamos aquí! Hola, buenos días. ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo están? Oye, me vengo a hacerme algunos retoquitos que necesito. Claro que sí. Están en el lugar indicado. ¡Ay, te lo dije, Marcos! ¡Te lo dije! Estamos en un lugar donde todos nos conocen. ¿Cuál es su nombre? Viste, te lo dije. Te lo dije. Esa mujer ya nos descubrió. Ella sabe que yo no soy. ¿Qué? No, chica. No te ha descubierto. Estás igualita. ¿Será por las tetas? No, las tetas están bien. A lo mejor que ella tiene lunar aquí en Baco. Que no tiene lunar. Está bien. Sigue, sigue. ¿Seguro? Sí, sigue, sigue. A ver, a ver, mi amor. ¿Tú no sabes quién soy yo? No. A ver, a ver, a ver. ¿Tú no ves televisión? No. ¿Y no escuchas radio? Sí, la radio sí. La escucho por la mañana y a veces en la tarde en el carro. Entonces habrás escuchado la canción para que la gente se interese. Claro, es que a mí me encanta esa canción. Entonces ya sabes quién soy yo. ¿Quién? La gente. Mi amor, soy Armenu Viola. Mírame aquí. ¿Y esta qué hace aquí? Te lo dije. Disimula, papi. ¿Qué tal, mi amor? A mí me parece que estás confundida. Yo soy Armenu Viola. Mira, espérate, la confundida eres tú. Mi amor. ¿Por qué dices Armenu Viola y Armenu Viola soy yo? Mira, yo tengo un Grammy y todo. Todo lo tienes tú. Lo que tú tienes es un Oscar, mamita. El Grammy me lo gané yo. Papi, te lo dije. Te lo dije. La gente se va a dar cuenta. Armenu Viola, ve a carme. ¿Qué haces disfrazada de mí? ¿Yo disfrazada de mí? Por si tú eres la que está disfrazada de mí. Mara, ahí está bueno ya, que yo te conozco. Yo te sigo en Facebook, en todas las redes sociales. Ayme, yo te voy a decir la verdad. Yo vine aquí a My Cosmetic Soller porque yo me quiero operar. Y yo dije, me disfrazo de Ayme, que es una persona famosa. Me dan descuentos. Descuentos a la artista. Y ya yo me hago todo súper barato. Eso no es necesario, muchacha. Si aquí se le hacen descuentos a todo el mundo, aquí hay planes de financiamiento. ¿Tú estás segura? Aquí te atienden. Te hacen una serie de preguntas y los precios son súper accesibles para todo el mundo. No tienes que hacer eso. Ay, entonces yo me quito esto porque, oye, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tengo un tronco de calor. Oye, esto es... Ven, quítate la tuya, Ayme. Oye, niña, aquí no operan las cervicales. Espérate. Ay, pero ¿ese pelo es de verdad? Claro que es de verdad. ¿Y el Grammy es de verdad o es mentirita? También, mi amiguita, pero no he llegado todavía. ¿Todavía? No. Oye, acá hay un gran. ¿Y eso? ¿Por qué tú te escondes? Yubrand. Papi. Oye, ¿qué Yubrand de qué es? ¿Tú no me conoces? ¿Tú no sabes qué soy yo? ¿Qué? ¡Qué gracia tiene el cielo! ¡Que alguien me lo dijo! Papi, papi, cállate que de todas maneras no vamos a operar aunque no seamos famosos. Cállate. Mira, mejor vamos a cantar la canción que canta Ayme aquí en My Comedy. Eso, eso. Vamos a meterle, vamos a meterle. Dale. Dale. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apurate y llama. 305-264-9636. Puxo. Puxo. Téc. Puxa. Téc. Vamos a meter! Puxo. Música. Puxo. Música. Gracias.